¡Déjanos! ¡Déjenos! ¡Déjenos! Te salgo por que muy largo. Llegamos casi te mataron. einige存áisió. ¿Vargas? No sé? ¡ script ponemos nada! ¿Verdad salir en una給uda diferentes! ¿Pero? ¿Qué puedo decirle? Yo creí a Católica. De всегда cargué una. ¡niaz ist odcinkaya! ¡ school experiencia! ¡eledad nada! ¡ ol knot lesión! Ok, si quieres renegotiar, ok. Si no puedes actuar como un tío terrestre del mundo. Pon la arma. Gracias. Estamos dispuestos a dar... ...10%. Pensar en medio. Estamos haciendo la mayoría de las cosas. 20. Y nunca podrás encontrarlo sin nosotros. 25. Equals. 25. ¿Eso es justo, chicos? Supongo que puedo vivir con eso. Eh, claro. Maybe 400 millones dividen bien por 4. Parece que tenemos un negocio. Sí, tenemos un negocio. No. ¿Alguien que me cruzó? Jesús. ¿Eso es eso? ¿Estás de tu mente? ¿Quieres saber? Abadad. Chicos, ¿qué hacemos aquí? Estamos en el plan. ¿Eso es parte del plan? ¿Eso es parte del plan? ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Rafe, ¿dónde vamos aquí? La luz. La luz. Vargas dijo que el barco está en la luz. ¿Dónde la luz? No. No. Get outside and figure it out. Uh... La luz. Nathan, dame me a hand. Tu me hagas. Tenemos ¡Vamos! ¡Vamos! No veo la luz. Ahora, te vamos a ir a los aguas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás seguro? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás seguro? ¡Suscríbete al canal! ¡Para andSuscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es posible que nos siga sin caída! No hay nada, ¿no? No, si nos vamos rápidos. ¡Vamos, después de vosotros! Están todos los lugares. Nos vamos a seguir. Ok, se ve claro. ¡Gaddamit! Este lugar es como una caja. Es como si no quieren que nos quede o algo. Oh, mierda, guarda. Hola amigo. ¡Gracias! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por nosotros! Estamos cerca. Ahí está la luz. Como dije, ¡Suscríbete al plan! Ya no celebramos aún. ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir buscando por ahí! ¡No nos mandamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡No te pierdas la cruz! ¡Ah! ¡No te pierdas! ¡Vamos, ahora! ¡Sam! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sam! ¡Tenéjame, voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Sam! ¡No! ¡No, hold on! ¡Hold on! ¡Mam! ¡Me, otro arm! ¡Armí! ¡No! ¡Sup! ¡We gotta move! ¡No, no! ¡He's still down there! ¡No, he's gone! ¡C'mon! ¡The boat's just beyond the wall! ¡No! ¡No, I can't! ¡I can't! ¡Can't leave him behind! ¡Nate! ¡Your brother is dead! ¡Either come with me or join him! ¡No, no! ¡Just! ¡He's in your way! ¡Sam! ¡Oh Dios, no! ¡No! ¡Sam! ¡I'm coming! ¡I'm coming! ¡Vamos continues! Kerk, no! ¡No! 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 ¡No!